Continúa la ola de violencia en Santander. Durante este fin de semana, dos mujeres resultaron heridas, producto de ataques sicariales en Barranca Bermeja y zona rural del municipio de Puerto Wilches, y una más, producto de una mala manipulación de arma traumática. El primer hecho se registró el viernes en el peaje de Puente Sogamoso, cuando Olivia Tolosa Pinto fue atacada con arma de fuego. Según versiones, la mujer se desempeña como taquillera y se encontraba cobrando como normalmente lo hace, cuando sujetos sin mediar palabras le dispararon en repetidas ocasiones. La mujer fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio en Barranca Bermeja, donde recibe atención médica. El segundo hecho se registró el sábado 11 de marzo en el sector de las Torres del barrio Boston, donde Amparo Marcela Flores Monsalve, de 43 años, conocida como La Paisa, recibió varios impactos con arma de fuego en el tórax. Según versiones de la comunidad, la mujer sería la pareja sentimental de un hombre ultimado el pasado 5 de diciembre. La mujer fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Un tercer hecho se registró en Barranca Bermeja, cuando una mujer resultó herida con arma traumática, cuando al interior de una vivienda una persona realizó una mala manipulación del arma. Hiriendo así a la femenina, la mujer fue trasladada al centro de salud del Danubio para recibir atención médica. Por fortuna no reviste gravedad.